Si no influencias al otro, te van a influenciar a vos y en negociación tenés que influenciar, es parte del proceso. Es muy importante y a veces no nos damos cuenta. Te voy a mostrar tres formas de llegar a la otra persona para hacer que esa persona te quiera, porque eso es lo que tenemos que hacer. Esa forma de ganarte a la persona ayuda a que tenga confianza en vos, hay que esforzarse para escuchar al otro. Te voy a dar tres ejemplos que si no solucionas este tema de realmente influenciar, buscar cómo yo puedo durante la parte preliminar, durante la negociación, influenciar y te va a costar. Déjame te cuento una historia y esto es de este libro. Cómo ganar. Todos los martes tenemos el masterclass y lo vamos a estar discutiendo este martes. La historia es sobre una persona en Nueva York que estaba siempre enojado. Decidió decir, bueno, leí este libro y yo quiero utilizar esta técnica. Y empezó a sonreír más, empezó a sonreír más. ¿Y qué es lo que pasó? En dos meses empezó a sonreír a la mañana a la señora, al portero cuando salía, a toda la gente empezó a sonreír, empezó a sonreír. Y lo que descubrió es que él se sentía más contento, más feliz. Y después vio que todos los problemas con los clientes y todos los problemas alrededor eran más fáciles de solucionar. Entonces terminó viendo que ganaba más dinero. Y en dos meses que practicó esta forma de influenciar al otro, de sonreír, de mostrarse positivo, ¿qué generó? Generó que él gane más dinero y sea más feliz. A veces parece imposible este tipo de secretos, ¿no? Pero yo te pido que anotes, el primero es hacerte querer. Es lo que decíamos al principio, tratar de mostrar, ¿no es cierto?, que estás interesado en el otro. Porque esa es la forma. La forma es mostrar que vos estás interesado en el otro para que el otro se interese en vos. Y te esforzas siempre por hablar, pero tenemos que tratar de esforzarnos por hablar, por hablar del otro, por ayudarlo al otro a entender. De esa forma el otro te va a querer más. Eso es un punto. El punto que hablamos es sonreír. No te olvides nunca. Sonreír siempre conecta más. Conecta, como decía, es una persona más positiva, atrae. La gente se ve envuelta. Quiere estar en esa parte. Esto tiene mucho que ver con toda la parte de inteligencia emocional. Es muy importante esta, la influencia y la inteligencia emocional. Van de la mano. Trabajan juntas. ¿Por qué? Porque nos estamos reconociendo a nosotros. Cómo nosotros actuamos. Cómo no actuamos antes de la negociación, durante la negociación y después de la negociación. Son estos tres momentos que son claves de que uno esté tranquilo y utilice eso. Hacete querer escucharlo al otro. Sonreír. Sé simpático. Conecta en eso. Otro punto que es simplísimo. Nombra el nombre de ellos. Decí el nombre. Utiliza el nombre de ellos. Lo más importante. Y no nos damos cuenta que lo más importante para la otra persona es justamente el nombre. O empezás a decir el nombre y vas a ver, te van a prestar mucha más atención. Además, no te olvides, acá tenemos más de 500 videos en el sitio de negociación. Te aviso porque muchos de estos videos los vas a poder ver, vas a poder entender más sobre esto. Y esto lo que yo te decía del Masterclass. No te olvides siempre, todos los martes. Acá está, bien claro. Martes a las 18 horas tenemos el Masterclass, ¿cierto? Que te va a ayudar muchísimo a mejorar en esto. Y por último, que quería darte es esta habilidad, esta forma de influenciar, que mucha gente no se da cuenta, pero es escuchar. ¿Con qué tal escuchamos? ¿Qué bien que escuchamos? Es importantísimo. ¿Y por qué? Porque mientras vos haces preguntas que les muestran al otro que vos estás interesado y que lo estás escuchando, el otro va a creer que vos sos una persona interesante. Fíjate, próbalo. Anda a cenar con alguien y en vez de vos a hablar, hace preguntas. Y decirle, oh, qué bárbaro esto, qué bárbaro. Hace preguntas buenas. Estudia, prepárate para hacerle preguntas interesantes, para esforzarte, para que ese tiempo él lo pase comentando. Por ejemplo, si vos escuchás que él sufrió algo difícil, estuvo en un momento de su vida difícil, ¿no? Y cómo lo solucionó, cómo salió adelante, qué es lo que hizo. A todo el mundo nos gusta dar consejos en la forma en que uno solucionó un problema. Entonces, abocate a eso, investiga en eso, así que se explaye. Ayudalo a él a poner el esfuerzo a escucharlo y poner el esfuerzo a que él se sienta cómodo y te lo diga. Vas a ver que una vez que él termine va a pensar que, oh, por Dios, esta persona es sumamente interesante en hablar. Y el único que habló fue el otro. ¿Por qué? Porque eso genera contacto. Entonces, estos son elementos claves para ir a una negociación. La gente que entiende, que sabe esto, tiene una gran ventaja en cómo lograr mejores beneficios. Por ahí nos lo damos. ¿Por qué en mi libro, en mi libro hablo tanto, ¿no es cierto?, de la empatía. Hablo tanto de la empática historia persuasiva. Hablo tanto de cómo nosotros debemos entender para ser entendidos. Cómo debemos trabajar en escuchar. Trabajar en hacer preguntas buenas. Hay mucha gente que hace cualquier tipo de preguntas. Y cualquier tipo de preguntas te lleva a cualquier lado. Lo que estamos acá es para hacer preguntas buenas. El secreto número uno es prepararte. No te olvides la preparación. Bajá este formulario. Está acá abajo. ¿No es cierto?, como la posibilidad de inscribirte a nuestro canal. O la posibilidad de inscribirte, ¿no es cierto?, a los masterclass todos los martes, que es gratis. Pero, ¿a qué voy con esto? Con la preparación es clave. Porque la preparación te va a dar esos elementos que vos necesitas para, no solo entenderte a vos, sino para buscar qué es lo que vos no entendés del otro. Y las cosas en las cuales podés conectar con el otro. Por ahí no nos damos cuenta y creemos que, bueno, si yo voy a ir a escuchar, no me tengo que preparar. Es el error del novato. Es el error de la persona que no sabe el control. Si yo voy a ir a escuchar, ¿no? Entonces, tengo que preparar bien. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuáles son los objetivos de ellos, los míos? ¿Cuáles yo pienso que son los de ellos? Voy a indagar sobre eso. Voy a liderar toda la conversación con eso. Y te digo, eso te va a ayudar. Eso te va a hacer que vos crezcas. Siempre hablamos de la inteligencia emocional, ¿no? Porque la inteligencia emocional es una de las mejores skills que podés adquirir, como la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía. Mira otros videos acá en el canal nuestro sobre esto, sobre la empatía, sobre la inteligencia emocional. Te van a ayudar mucho a crecer como persona. No hay ningún negociador. Anoche estaba hablando con una persona y yo le decía, mira, si querés ser un buen negociador, lo más importante no es que trates de tener que todo el mundo tenga confianza en vos. Escuchaste bien. No es que todo el mundo tenga confianza en vos. ¿Sabés qué es lo más importante? Es tener confianza en uno mismo. Trabajá en tu confianza. Pará de tratar de satisfacer la necesidad de todo el mundo. Trabajá en tu confianza. ¿Qué es lo que te hace a vos? ¿Cuál es la conciencia, la autoconciencia tuya, la autorregulación? Entender. Escuchate a vos mismo. Repetí tu nombre y querélo. Sé, sé, partícipe y sabes que el esfuerzo que le pones, el esfuerzo que le pones a tu trabajo. Si estás viendo este video, yo sé que sos una persona que es un líder. Una persona que quiere ser un líder y se está trabajando. Porque nadie estudia negociación si no quiere liderar. Nadie. La negociación es para los líderes. Sonreí. Sé más positivo. Ayudá a que te quieran. Esos pequeños secretos te van a siempre dar mejores resultados. ¿Por qué? Y porque en el libro lo digo. No solo es el mindset. Empiezo con el libro. Empiezo en toda la parte del mindset que tenemos que tener. ¿Cuál es nuestra cabeza? ¿Cómo tenemos que trabajar? Te recomiendo comprar el libro. Bájalo. Porque te va a ayudar muchísimo. Son 20 años, 26 años que tengo en esto. Pero son 20 años que tengo estudiando. ¿Para qué? Para no solo saber teorías, sino cuáles son los mejores puntos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para negociar mejor? Para nosotros. Y mucha gente erróneamente cree que el otro confía en mí. Que el otro piense que yo soy bueno. Y no es así. A lo mejor el otro no sabe si yo soy bueno o no. Pero lo escucho bien. Le hago buenas preguntas. Le sonrío. Hago que me quiera. Todos estos trucos que yo te di. Todas estas cosas. Están en mi libro. Te ayudo a eso. A que los desarrolles. Y que los utilices dentro de la negociación. Uno de los grandes problemas que yo tengo con todos estos libros que tengo acá atrás. Es que muchos de los libros no van a la práctica. Y eso fue lo primero que yo traté de hacer en este libro. Y lo logramos. Porque todo el mundo lo ama por eso. Porque es para la práctica. Contame una historia. Y vamos a la práctica. Hay que hacer esto y lo otro. Por ejemplo. Cómo pedir. Cómo hacer buenas preguntas. Cómo prepararse. Cómo preparar guiones. ¿Verdad? Son todas ciencias y estrategias. Tips. Que en una vez que uno lo encuentra. Y lo comparte. Y lo ve con la inteligencia emocional. Con esta forma de trabajar. De influenciar. De Del Camel. Fue un maestro. Este libro es maravilloso. Tenemos de ochenta años este libro. O sea que. Y todavía tiene la vigencia. Porque. Porque es totalmente real. Y somos todos. Seguimos siendo. Después de ochenta años. Cien años. De doscientos. Trescientos años. Seguimos siendo seres humanos. Eso es lo que nos diferencia. Y ahí es donde yo te invito. A que vayamos ya mismo. A ver otro video. Sobre inteligencia emocional. Lo vas a ver acá. Acá al lado. Lo vas a ver acá. Es importantísimo. Para que te des cuenta. Y trabaja en eso. Trabaja en vos. No te olvides nunca. Vamos ya mismo. A ver otro video. De inteligencia emocional. 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 Gracias.